Este Jueves Santo continúa la operación salida de Semana Santa. Se esperan muchos desplazamientos por carretera. La DGT avisa de que lo peor es a primera hora de la mañana y a las dos de la tarde. Se pide precaución si va a coger el coche porque se espera muy mal tiempo con lluvia y sobre todo mucho viento en buena parte del país. Con la Semana Santa empezada miles de personas se marchan de sus casas este miércoles para disfrutar de unos días de vacaciones aprovechando estos últimos días de marzo. Me voy de vacaciones, me voy de vacaciones, unos días a disfrutar. Tengo ahí familia, mi hija me está esperando por aquí. Nuevo aquí en España, sala con solo un poco, Murcia y esos lugares. Y vamos a Barcelona. Pues de vacaciones a Ciudad Real. Vengo aquí a Madrid pero me voy a quedar en Ciudad Real y voy a ir a Sevilla y a Barcelona. A Sevilla. Y mientras algunos escogen el tren o el avión, día 2, embarque 4. Hay quienes optan por coger el coche para esta escapada. De este modo, ante el mal temporal, de estos días que irá acompañado de lluvias, los expertos han recordado que lo más importante de todo es revisar las ruedas antes de ponerse en marcha. El neumático es lo que nos sujeta al suelo, lo que nos da estabilidad. Entonces es importante revisar eso. Qué profundidad del neumático nos quedaría. Un poquito ver el estado general, que el neumático no tenga deformaciones, ni esté abombado, ni demás. Y muy importante mirar las presiones para dejarlos al nivel correcto. Y sin olvidar de revisar que las luces y los limpiaparabrisas funcionan con normalidad. Chequear un poquito los testigos de la avería, que esté todo correctamente y procedemos a encender las luces. Luego revisaremos el estado general. Importante también que los limpiaparabrisas funcionen correctamente. Arrancar el coche y ponerse en marcha es algo que miles de familias podrán hacer estos días aprovechando el jueves y viernes santo.